Este fin de semana la programación de TV UNAM está espectacular. El viernes a las 22 horas, ¿Quién no ha bailado al ritmo de este grande de la salsa? En directo presenta Oscar de León a las 22 horas. Circunstancias inusuales conducen a este productor de películas violentas a situarse frente a frente consigo mismo. En 16.9 de Bean Benders, El fin de la violencia a las 23 horas. El sábado, Juan Valero aprendió su oficio desde los 17 años. Hoy, a los 78, sus hijos trabajan con él en su carnicería. Maestros Olvidados presenta Tablajero a las 21.30 horas. Un divertido viaje en autobús es la excusa perfecta para caracterizar a los personajes de este film y destacar una serie de detalles banales. El ciclo Luis Buinuel en México proyecta Subida al cielo a las 22 horas. El domingo. Es una gran falacia pensar que en este país o conservamos o nos desarrollamos. En realidad, ambas cosas son necesarias. Ciencia en todos lados presenta Servicios Ambientales a las 20.30 horas. Análisis, opinión, debate en un espacio libre y plural. Observatorio. La Agenda Nacional Vista por los Universitarios conduce Pedro Salazar a las 21 horas. Un importante arquitecto americano llega a Italia. Durante su estancia, se obsesiona enfermizamente por su vientre. En tiempo de Filmoteca, La Panza del Arquitecto, dirigida por Peter Greenaway, a las 22 horas. Recuerda, este fin de semana tienes una cita aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios.